Sexting, anglicismo que se refiere al envío de contenido erótico o pornográfico a través de teléfonos móviles. Grooming, hace referencia a conductas o acciones deliberadas de un adulto para ganarse la amistad de un menor de edad. Son términos de los que se ha hablado en la charla sobre redes sociales que la Guardia Civil ha ofrecido a profesionales de enfermería. Hoy en día están empezándose los médicos de atención primaria y los enfermeros a encontrarse en las atenciones, en los ambulatorios, a determinados casos de acoso escolar, ciberacoso también, o sexting, grooming, otras figuras delictivas que no están familiarizadas ni las familias aún, ni siquiera el sistema judicial ni el código penal no está adaptado a esas figuras delictivas. Aún no se pueden encuadrar, por ejemplo, la usurpación de Estado Civil, no hay una pena cuando se comete por Internet, sí cuando se comete en el ámbito real, y están derivando a patologías de autismo, de fobias. Patologías cuyo origen ya no está tanto en la vida real como en las redes sociales. Y es que nuestra conexión a Internet es cada vez mayor. ¿Cuáles son las redes sociales que más utilizamos? Pues yo uso Facebook, Twitter, Twitter no tanto como Facebook, pero lo que más es Facebook. Pues Instagram, Twitter y Facebook. Solo utilizo WhatsApp. Como mucho el Facebook, ya está. Yo, Facebook y WhatsApp. ¿Y solemos tomar precauciones para evitar airear nuestra intimidad? En Instagram no tengo privado para aceptar solo los seguidores que yo quiero. Tratar de que no sea público para todo el mundo, sea más privado para mí, para mis amigos y ya. Me aseguro de que si es alguien que no conozco muy bien, pues que no le mando información personal ni nada de eso. Los adolescentes son uno de los grupos de edad con mayor riesgo para ser objeto de delito. Pero en no pocas ocasiones son sujeto, aunque a veces de forma inconsciente. Ellos mismos no son conscientes del alcance que tienen las cosas que ponen en las redes sociales. Bien fotografías o bien información que ponen de su número móvil, que lo ponen en las redes sociales. O en redes sociales que desconocen el funcionamiento, que están dando datos sin saberlo. Como por ejemplo la localización, hay una cosa que se llama geolocalización. El ciberacoso, el uso de la cámara web e incluso hasta donde los padres pueden llegar sin intromisión en la libertad de su hijo. Nos encontramos en la Guardia Civil casos de niños que denuncian a sus padres y órdenes de alejamiento de que su mamá no puede acercarse a su hijo durante tres meses y tiene que irse el niño a vivir con la abuela porque tiene una orden de alejamiento contra la madre. Tengo hijos que están en la edad de que se meten en las redes y quiero estar bastante informada, es muy importante. Porque internet, sin duda, ha supuesto un avance, pero hay que utilizarlo de forma correcta, ya que en la red de redes encontramos de todo. Mi tema de doctorado es Bigorexia en adolescentes y uno de los medios por donde adquieren todos los esteroides, anabolizantes y demás es a través de internet, redes sociales y es algo, una ventana ahí que no tiene medida ni tiene legislación y es un medio al cual los adolescentes pueden acceder de forma totalmente gratuita y sin control. Pero hay páginas que te dicen cómo crear un arma, pondré ejemplos prácticos de que hemos intervenido o páginas de bulimia sobre la anorexia o páginas que te enseñan vídeos en los que se ofrecen decapitaciones Lo que nos causa estupor a nosotros ya no es el hecho de que está matando a una persona delante de la cámara sino el hecho de que los chavales adolescentes hoy en día se jactan de ver esos vídeos. Porque si no conocemos el funcionamiento de cada red social que utilizamos, podemos estar abriendo una ventana a nuestra intimidad.